Partido de mero trámite para los ya campeones de la competición en segunda regional, que han realizado muchas pruebas con diferentes jugadores y eso lo han notado en el choque. El ensayo ha sido de Juande, mientras que Jorge Delgado ha realizado las conversiones a palos. En unos días se conocerá el rival para la siguiente fase del campeonato.